En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Sin dar detalles del estado de salud de las nueve personas que fueron lesionadas la noche del domingo en Tuxpan, Michoacán, durante el ataque de un grupo armado a una familia, el secretario de Gobierno, Jaime Márez, informó que se les ha dado apoyo médico y psicológico. Están siendo perfectamente atendidas, el delegado federal de províctima está al pendiente y se encuentran recuperándose de sus lesiones. Dijo que las investigaciones en torno a este caso se llevan a cabo con sigilio por lo delicado de los acontecimientos. Son temas que naturalmente sobre este particular no quisiera precisarlo por cuestiones de estrategia y de seguridad. El martes se dijo que el estado de salud de un menor de 13 años es grave, pero la Secretaría de Salud Estatal no ha proporcionado información en torno al caso. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.